Antes de nada, antes de meternos con el vídeo chicos, si queréis más Fortnite jodidamente épico como lo que vais a ver ahora mismo que os va a impresionar, diría que es la palabra, partid los likes, ¿vale? O sea, petadlo, o sea, petadlo, más de mil likes y vamos mirando como se puede aquí cuadrar la cosa. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo Fortnite. ¿Por qué Fortnite? Porque ya os dije que yo un juego que ahora mismo prácticamente ya es lo que más estoy jugando. Cuando tengo tiempo para jugar, pues me junto con unos, me junto con otros y echamos unos partidines bien chidos, bien chingonas, bien requete... mágicas, voy a decir mágicas. Bueno, la cuestión, que ayer por la noche chicos, pues bueno, eché unos Fortnite, primero en escuadrón y luego en pareja pues con Toti y Michael Santos, con Javito, con Niggi, bueno, con Peña que estamos por ahí jugando de vez en cuando, ¿no? Y salió pues una victoria magistral, como ya habréis visto en el título, ¿no? Pero antes de meternos en materia, os voy a dejar primero unos clips porque ya os digo, hubo una partida que creo que fue la que más kills hice, ¿vale? En todo lo que llevo jugando Fortnite. Otra en la cual quedé segundo, ¿vale? Quedamos ahí a las puertas de la victoria y luego ya con el tactical, ¿vale? O sea, vamos a ir viéndolo por partes, vamos a ir viéndolo por momentos dulces. Vale, tontales. Ahí, 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 ahí. ¿Y Javito? ¿No cayó Javito, güey? Sí, sí, está por ahí. Vino gente. Tienes ahí a la uno, ¿eh? Tienes. Dentro. Cayó arriba. No, muerto. Muerto. Me quedé con ocho días, ¿eh? Pues... Pero todavía uno más. ¿Dónde? Muerto. Pico, los antos, pico. Ah, vale. Mata a los picas, por hijo de puta. Ahí, ahí. Que surfe. Mira, tienes que venderse ahí. Que tenía. Tengo botiquín pa' ti, ¿eh? Ya lo pillo, Santos. Dejo. Eh, ¿qué haces, loco? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Ah, usted, hay uno muerto. ¿Qué hacéis? Venga, tío. Yo veía a Santos disparándome, tío. Tío, ¿qué coño? Venga, buena puta, tío. Te salió, loco. Hay que ir para el punto, ¿eh? Claro, yo veía Santos. Me salió Michael Santos. Y yo veía que me disparaban. Pero bueno. ¿Qué clase de... De artimaña es esta? ¿Qué clase de... ¿Qué clase de loco me dispara? Sí, sí. Claro, pero... Y el cofre también. Ya sabemos que lo cogió. Escuchad, ¿y quién lo mató? Porque yo lo dejé con poca vida, ¿eh? Yo llevo tres kills. Así que fui yo. Tranquilo, tranquilo, pero... Nada. No vamos, sí. Me jale que se maten entre ellos. Está andándose bien aquí abajo, ¿eh? Aquí abajo, ¿eh? Si es, podemos ir a ese, a ese. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Tres, abajo. Muy buena. Sí, me el momento. Esa es, esa es. Muertos todos, creo. Uy, eliminé a uno. ¿Mira? Sí. Suena otro, ¿eh? Está bien, ojate. Pues... Ay, me suicidí. Estoy adelante. Vale, mate uno. Izquierda. Ah, no. Afuera, ¿eh? Necesito ayuda. Igual hay que entrar. Entra, entra para adentro, entra para adentro. Sí, sí, sí. Pero están disparándome desde atrás. ¿Y ya estáis loot? No escapad. Estoy cogiendo yo aquí. Venga ahí. Matelo. Bueno. Hay algo de loot interesante. Está aquí el loot. Puedes entrar un momentín. Vamos a por ellos, vaga. Si están reanimando, por ellos. Si están reanimando por ellos. Da igual. Hola. ¿Dos ves? Ah, vale. Ahí, ahí. Uno abajo. Mira. Uno muerto. Atrás de la piedra hay uno. ¿Seguro? Sí. Aquí, en la esquina. En el tejado. Ahí es tu, Miguel. Estoy en el tejado. Tienes los debajo. En la piedra, en la piedra, en la piedra. Tienes los que hay en la nube. Espera. Ahí está todo. A correr que hay en la nube. Hay que correr, hay que correr. Hay algo gordo. Un sleeper. No, no hay nada. Está aquí. No, no hay nada, no hay nada. Vamos, vamos tirando que... Ahí vende. ¿Dónde va? Al punto. Está nada por ahí, ¿eh? Debo al fuego al punto. Allá, allá en... Vale, ya lo veo. Ahí, espera, 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 espera. Están encima de los árboles, los hijos de puta. No sé si los mataría, ¿eh? Vale, vale. Uno al suelo. Los mató otro. Ah, están viniendo en la ciudad. Están subiendo para arriba. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Estás dentro o no? ¿Construimos ahí? Yo aquí abajo los veo, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué te sube? ¿Qué te sube, Tomás? Ahí, vamos, monjadito. Te voy a agarrar la terapia. Uh, 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 ojo, ¿eh? Cae un sniper. Al otro lado, ¿eh? ¿Y aquí abajo? Tan, aquí abajo. Lanzagranadas abajo, pero... Pero a fuego. Empezar a lanzagranadas ahí, pero... ¿Qué tal los tres juntos? ¡Jadito, defende la concha tu hermana! ¡Ah! ¡Está ahí, alequeada! ¡Me la dio! ¡Ya! ¡Me dio, me dio! ¡Oh! ¡No, Juan, 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 10! ¡Vamos a la pistola! ¡Pero no va a ir, eh! ¡Tirame esto! ¡A mí! ¡Uh, va a snipear aquí, claro! ¡Estoy aquí muerto! ¿Dónde? ¿Entró? Eh, sí. Pero me están disparando. Me lo tiraron. Me lo tiraron. ¡Extrae,xtrae,xtrae! ¿Dónde estoy? ¡Uf, está muerto! ¡Uf, tío! Es que no me da tiempo, eh. ¡Eh! ¡Sube, llene! ¡Sube, llene! ¡Antima, antima, antima, antima! ¡Vua, la nube! ¡Va! ¡Venga ya, joder! ¡Quítos! Bueno, pues ya lo visteis, chicos. Hay unas cuantas kills bastante sanas. Al final, pues ahí ya me desbordaron. Me empezaron a llegar. Me empezaron a cañonear por todos lados. Y realmente, en lo que ye el cara a cara, Tobias, bueno, pues como que me cuesta un poco lo de construir y a su vez sacar la escopeta y a su vez saltar y a su vez rushear por un lado o que te rushean. Y un poco complicado, ¿no? Entonces ahí, pues, me costó un poco. Vamos ahora con una partida en la cual quedamos ahí subcampeones. No, no, tienes uno detrás. Mata el otro detrás. ¡Miu! Estaba detrás, detrás, detrás. ¡Va, mate! ¡No, mira el puto que te da donde estaba, vos! Estaba detrás. ¡Me puede matar! ¡La concha de tu madre! ¡Puedes matarlo, eh! Si va rápido, donde estaba... ¡Jajito, a la izquierda, a la izquierda! ¡Jajito, no se entera, tío! ¡Cuidado! Te viene, te sube, te sube, te sube. ¡Eh, lo tienes! ¡No, corre! ¡Está último en la casa! ¡No, tío, tío! ¡Es mano a mano, cosa! ¿Qué pasa? Sube. Para casa. Bien. Escúndate un mal busto ahora. A ver si hay suerte. Escucha Negi. Viste el balazo en la cabeza y le pegué a uno, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y al otro lo había herido. Javito, trata de enterarte Javito de algo, ¿eh? ¿Dónde estás, tío? Estoy aquí dentro de la casa. Quieto, quieto, quieto. Queda uno nomás. Queda uno, queda uno. Javito, necesito tus ojos, ¿eh? Javito. Javito. Javito, sube, sube, sube. Javito, sube. Dale, dale. Dale, dale. Es bueno, es bueno, es muy bueno. Ese chaval yo es muy bueno. Va, te mato. Te mato, te mato. Se oye mucho, ese chaval. Se oye mucho, ¿eh? Vamos a ir en un momento. No, lanzan misiles. Escapas, escapas, escapas. Anda para la casa. Dale. Javito. No. Ahí, saca. Javito. Dispará, Javito. No, Javito, con el alma. No, 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 no. Escapas, escapas. 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 Cuidado. Te va a tirar un bazocazo, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! Perdimos. Javito, no me jodas, Javito. Venga, ya, tío. No, 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 no. No, 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 no. Sí, anda para ahí, Javito. Vamos. Ahí va a partir. A ver, Javito. Escapas, escapas. Se va muy todo. Increíble. Otras segundos. Mira, 18 bajas mató Miguel Moses este. Pues sí, chicos, es que Javito, yo no sé qué estaba haciendo con su vida. Javito estaba ahí abajo y yo calentándome con aquel otro que llevaba 18 kills. Y, bueno, pues me destrozó, me destrozó a mí y luego reventó a Javito también. Javito, man, es echar un cable, aunque solo se dispara para hacer ruido y que el otro diga ¡Uy! Pero si tengo dos, a ver cuál mato primero. Pues ponerlo un poco difícil, que nos iba a reventar igualmente. Pero, yo qué sé, Javito, hay que evolucionar en la técnica. Ahora vamos a empezar con Tokio Michael Santos. Vais a ver primero una de calentamiento ahí un poco chido y luego ya partidón tactical. ¡Y gol! ¡Viva el frente, frente, frente! ¡Viva el frente! No, pa, 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 un misil pero a bocajarro, joder, que misilazo tío, su puta madre, a bocajarro loco, a puta bocajarro Vamos, vamos pa' llave, venga, acá tenemos su fusil táctico, táctico el santos, táctico el, hay gente eh, ahí vienen Acabo de volver por aquí a saltar, están talando aquí fuera, acaban de pasar por el arco, no tiene trampa, ya lo hagas en otra casa, están pillando madera tío, vamos Mira el bosque al fondo, santos, abajo Cuidado con el compi eh ¿Dónde está el compi? Estaba, por allí, por allí, ¿por dónde vas tú? Hola, justo ¿Yo he visto por aquí? Joder, puta Ahora, ahora vamos a casa a ver Mira, está armando ahí, boludo Vamos, vamos a poner manos Puso trampa eh, cuidado Buena Buenísima Buenísima, joder Botiquín Guardalo ahí Ojo de la trampa, ¿no? La trampa es la... Ya la rompí, estaba ahí al fondo Tranquila, a ver, cuando cierre el punto Vemos Escucha, ¿cómo apretó el moldino del otro día? Uf, mucho eh Estaba lleno eh Sobre 30, que tiene el máximo Yo calculo que habría 28 ¿Decibo? Sí Mucho más gente que en el derbi Sí, 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 sí Yo creo que hubo más gente Que en el derbi Es que necesitamos el molinar así siempre, boludo Uf Apreta muerte eh Jugamos con 12 siempre Claro, tío Jugamos con 12 siempre Tú, tú, tú Tú eres el equipo rival, tío Sales al campo Ves eso Y dices tú La puta que me parió ¿Qué hago aquí, hermano? Claro Y cuando cogí el balón, tío El rayo Y empezaba a tocar Chaval, atrás Un espirito Yo me quedaba sin aire En los pulmones, te lo juro Espera A ver si tengo que ir a uno más Toma ¿Eh? Ojo, ojo, ojo La llave de los árboles No era este ¿Dónde? ¿Noroeste? Sí Veo gente por aquí abajo ¿Eh? Uh ¿Dónde? Dallao, lio, dallao Hijos de puta No tengo sniper Nada, pasamos de ellos Y corremos Tenemos la montaña de cobertura Bordamos, ¿no? Sí Mira, tenemos una casuca ahí Pila pequeña En la esquina, ¿la ves? Sí, sí Aparte está adentro del punto Mira, iba a caer un loot ahí Pila escopeta Porque aquí Sí que puedo ver gente No, no hay nadie adentro Ponga trampa ahí arriba Por si entra alguien aquí Tranquila, no metemos nada Y campeamos acá Vamos, vamos Uf Están disparando para la casa Ya saben que estamos acá Estamos muertos Tranquilo, tranquilo Quédate acá que Puse una Puse una trampita No, no Están al lado, boludo Están al lado, boludo Están al lado por el globo, boludo Está acá, pero Se come el escopetazo Ah, murió pila gente Sí, sí Tranquilo, que el de acá Se come el escopetazo Y se come la trampa Donde entre Dios Que pela ruido Están construyendo encima, tío Yo creo que Están construyendo Encima, tío ¿Eh? Empezá a picar Que caigan Loco, loco Se están calentando A muerte ahí fuera Tranquilo Vamos a tampear Tranquilo Que quedan seis, bacho Escucha Rompé el techo Y que entre Editalo entonces Pero es que se oye La madera Se oye la madera Sí Mira, está curándose Están tomando Están tomando escudo Como loco Sí, tío Pero ninguno va a entrar Loco Puto campero Es táctico Esto, loco Es táctico Escucha, no me dite No me dite Se va a escuchar Si le esfuerzo No importa Ya se fuera Ahí va Tenemos que salir La nube En 25 Para no A los 10 segundos Cuando queden 10 segundos Ahí tiramos Hay gente Hay gente Es que esta nube Va a quitar Pila de vida Vale Vámonos A correr Allá arriba Mira ¿Lo fuiste? Sí, sí Lo estoy viendo Los calentamos ¿Vas a fuego? Uh, son buenos Estos Mira Los niños de espalda Se están calentando Vení Vamos a subir A este Vamos a subir A acá Voy, voy, voy Es uno delante Michael Suben por detrás Uno bajo ¿Dónde está? Aquí Vamos 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 Culo Si, si, si Vamos 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 Michael Se la vi en la cara Boludo Toda la carita Se la vi Cago en la puta Vamos Y yo quedé Tapándome Para la foto Voy a cagar Lo reventé Lo reventé Tactical Tactical ¿Qué? Que grabé la partida Tío Que la estaba grabando No, te juro Te lo juro Te lo juro Hay que subirla Hay que subirla Tío Michael Hay que subirla A YouTube Super épico Tío Tactical Tactical Me voy a dormir Con una victoria Tactical Santos Tío Brutal 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 Uff Bueno Pues que descanses Tío Primera victoria Tactical Me espero ver en YouTube Se sube Se sube Se sube Se sube Hasta mañana Loco Bueno puto Hasta mañana ¿Qué? Flipasteis con el plan B In the house Tactical Santos El OP Featuring Mientras que nos lleguen Todos los misilazos Y la de Dios ahí Pues así se juega hermano Cuando no es bueno Lo que viene siendo Construyendo y reventando Pues hay que Hay que aprovecharla Aunque viene siendo El campeo Bueno Intentaremos ir mejorando esto Ya sabéis que Joder Ya os digo A mi me cuesta todavía Bastante lo de construir Cerrar Subir Bajar Ver que entre Rusia Vingendal Estoy ahí entrenando Poco a poco Esto oye práctica Digo yo Pero bueno En cualquier caso Sacamos la victoria magistral Y es la tercera victoria Que consigo En todo lo que llevo Jugando Fortnite Ya veis que soy nivel 50 O sea que Tampoco es especialmente bueno Gané una en solitario Gané otra con Viti Y ganamos esta ¿Vale? Y es la tercera que gano Y ya veis Como nos pusimos ahí De emocionados Así que bueno Yo creo que estuvo bastante guay Ya sabéis que andamos Haciendo directos de Fortnite También ando jugando con Joel Que os traeré alguna partida Con él dentro de poco Con Viti y demás Pero bueno Esta no salió así Ayer por la noche Antes de que De ir a sobar Y bueno pues Dijo Ahí va para arriba Así que lo dicho chicos Comentad aquí abajo Que os pareció la partida Si no os veis demasiado camperos O demasiado tácticos O demasiado Cagaleras Como lo queráis llamar Y a su vez Bueno pues partidlo con un like Y si sois nuevos Suscribíos ¿Vale? Suscribíos es muy importante Que el canal tiene que llegar ya A los 60.000 Que estamos ahí A las puertas A las puertas De los 60K Yo me despido Y seguid a Santos en Instagram Id todos al Instagram de Santos Y petadlo ¿Vale? Y allí decir Tu Tactical Te queremos Tactical Juega más Fortnite O lo que sea ¿Vale? Venga un abrazo crux Chao Quack